La Minga y el Fiambe, la tradición de la unión. La Minga es mucho más que una simple jornada de trabajo comunitaria. Es un acto ferviente de unión, solidaridad y colaboración entre una comunidad por el bien común. Y dentro de este trabajo en conjunto, se encuentra el Fiambe, una deliciosa y colorida expresión de nuestra diversidad cultural. El cual comparten al unísono, todos los pobladores que se dan cita a esta espectacular y muy ardua labor. En medio de la Minga, el Fiambe se convierte en un lazo invisible que une a todos, transformando el trabajo en una expresión de amor por la tierra y por la comunidad. En este espacio donde todos comparten risas, las manos se entrelazan, la comunidad se vuelve a un solo sentido y se aprecia la energía de una fuerza colectiva, que es capaz de sobresalir a los retos y tareas más arduas. El Fiambe, dentro de la Minga, es también la satisfacción de haber contribuido a un bien común, de haber fortalecido los lazos de amistad y solidaridad, y de haber recordado la importancia de trabajar juntos, para alcanzar metas más grandes que uno mismo. La Minga y el Fiambe, son como dos elementos complementarios, que enriquecen nuestra vida con sabor y significado, ya que por un lado está la Minga, quien nos recuerda que somos una comunidad que se apoya mutuamente, mientras que el Fiambe conecta nuestras raíces y tradiciones, a través de la fortaleza que cada cuchara nos da. En cada cuchara de Fiambe, y en cada gesto de solidaridad en una Minga, encontramos la esencia de lo que somos, una mezcla de culturas, de sabores y de emociones, y dentro de toda esa diversidad, la Minga y el Fiambe, son dos regalos que el tiempo no puede borrar, son dos abrazos que el corazón guarda con cariño, la Minga y el Fiambe, son mucho más que comida y trabajo en equipo, son una expresión profunda de nuestra identidad y nuestra humanidad, y es la esencia misma de cómo el trabajo en equipo, es capaz de llegar a lugares y rincones nunca pensado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!